Hola chicos y chicas, buenos días. Vamos a tener una clase hoy de dibujo y vamos a vincularlo con el cuidado de los animales, con el cuidado que debes aprender a tenerle a otros seres vivos, ¿no? Crear bienestar para ti y tratar con dignidad a otros seres. En este caso van a ser los animales. Bien, pues vamos a empezar por hablar de qué es el bienestar. El bienestar es un conjunto de factores que unidos generan una sensación de agrado. Es el estado en el que nos encontramos las personas cuando nuestras condiciones físicas, emocionales y mentales nos proporcionan un sentimiento de satisfacción y de tranquilidad. Y bien, como parte de los objetivos de mi clase en Formación Humana es que tú aprendas a desarrollar este bienestar, que aprendas a trabajar por esta sensación de tranquilidad que debemos de tener para que nuestro cuerpo funcione en armonía. Bien, te voy a proponer a continuación unas técnicas de dibujo, ¿sí? ¿Por qué dibujar? Bueno, pues porque dibujar provoca una gran satisfacción que aumenta el autoestima. Dibujar ayuda a desarrollar tu motricidad, mejora la comprensión y percepción que tienes de tu entorno y refleja las emociones que sientes. Y entonces es una forma de expresar lo que hay en tu interior. Es decir, dibujar es una técnica que te generará bienestar. Bien, ahora también estás obligado a desarrollar en tu infancia un cuidado, un trato digno hacia otros seres vivos. Cuidar de los animales. Bien, pues también te contaba que algo que tú tienes que aprender a desarrollar en mi clase es generar un trato digno a otros seres vivos. Y esta vez vamos a hablar del cuidado que los animalitos merecen. Cuidar de un animal ayuda a educar en la empatía. Es decir, ayuda a que tú como niño o niña te pongas en el lugar del otro. Aporta bondad y amabilidad en los niños y niñas que cuidan a un animalito y pueden ayudarlos a que estos niños crezcan en el amor y en el respeto. ¿Sale? Bien, a continuación vamos a ponerte una serie de animalitos y los pasos que debes de seguir para lograr dibujarlo. Una vez que tú hayas dibujado a tu animalito, te voy a pedir que dibujes para él un refugio, una casita, una cueva, alguna madriguera. Cuando lo veas vas a sentir la necesidad de cuidarlo. ¿Cómo cuidarías de él? Además de proveerle un refugio, tendrás que dejarle por allí su alimento. No te olvides del agua, no te olvides del alimento que debe de comer y de dibujarlos. Una vez que hayas puesto todo lo que ese animalito necesita, tal vez una cobijita caliente, un abrazo, una palabra de aliento, ponle nombre a este animalito para que sepas cómo llamarlo. Entrégale un nombre, tómale una fotografía, dibújalo muy bonito, colórealo muy bien y mándamelo, ya sea a través de la plataforma de preferencia que sea por allí. Y si no puedes hacerlo, puedes mandármelo a mi WhatsApp. ¿Sale? Te quiero mucho y espero que pronto podamos volver a vernos. ¡Abrazo!